Bajo la dirección de la maestra Beatriz Ruiz Lozoya, directora de Bibliotecas de la UAT, y conmemorando dos años de su creación, la Biblioteca Central Campus Victoria llevó a cabo una jornada colmada con diversas actividades. El evento, aperturado en el Auditorio del Centro de Excelencia, inició con el protocolo inaugural a cargo de la doctora Rosa Isela Costa González, secretaria académica de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, en representación del ingeniero José Andrés Suárez Fernández, rector de esta máxima casa de estudios. La primera actividad fue la presentación de la Enciclopedia Jurídica de la Facultad de Derecho de la UNAM, a cargo de su creador, el doctor Jesús de la Fuente Rodríguez, quien explicó cómo utilizarla y la importancia de contar con esta herramienta, que consta de 17 tomos ya disponibles en la Biblioteca de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Victoria. Otra de las actividades significativas de esta jornada fue la encauzada a fomentar el interés por la lectura en los niños, representados por el Círculo de Desarrollo Infantil de la UAT, quienes dentro de la actividad Cuentacuentos dieron rienda suelta a su imaginación y creatividad. Asimismo, alumnos de la universidad participaron con una lectura, ya dentro de la Biblioteca Central, eligiendo un libro de su preferencia, el cual analizaron y reflexionaron para posteriormente hacer una breve exposición sobre el impacto que tuvo esta lectura en su persona, siendo evaluados por catedráticos universitarios y obteniendo un reconocimiento como promotores de lectura. Por la tarde, la jornada fue amenizada con la presentación del músico investigador José Luis Vázquez González, con el concierto-conferencia Trova Dentro, deleitando con su música y anecdotarios al público asistente. El evento culminó con la premiación a los alumnos y maestros con mayor afluencia a la Biblioteca Central.